La voz de Tamara Y corre corazón Para toda la gente de la banda Y toda la gente que está presente hoy Al amigo Mata de la Pachito también que anda por ahí A ver la gente que le hace la vuelta a Tamara ahí Con mucho carino Me miras y te mientas Y me estás inocente tu piel Yo te juro y te siento Te lupes y terminas Y ahora sí Siempre tienes la razón Como dice Lo que todo siempre te han repetido Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Y ahora sí que corre como siempre y no me ves atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Baila Y todos los atletas ¿dónde están? Como dice Sí, 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 sí Te la vi en esta cena Con los dos tú siempre puse el más feliz Toma todo y nunca quieras ver Con mis lágrimas jamás se voy a hablar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo he hecho ya y la verdad no da igual Lo he hecho ya y la verdad no da igual Un saludo para los vagos del apachito Para Negro Nelson y Lombriz Toro Para Chucri que está en el sonido Para todos los mentirosos, ¿dónde están los mentirosos? Que me hagan el aguante Seguimos presentando Y vamos a la regulación del 2013 Aquí está En el escenario Ahora la gente lo quería chaqueño ahí con mucho cariño Viva Verde ¿Dónde está la gente que le hace el aguante a la llamada?